ok ok este es el vídeo número 377 del curso de proyectos de software seguimos adelante observemos cómo en la tabla en la tabla se lleva el conteo el tiempo de parqueado dice tres días una hora 35 minutos 57 58 segundos perfecto listo que más necesitaríamos en esta vista sería también interesante que de acuerdo a la tarifa del vehículo se hiciera el cálculo del del tiempo que del costo de lo que costará el estacionamiento el parqueado listo perfecto parqueados parque parqueos activos tata tata vale en esta fecha me gustaría que la mostrara a ver mostrando el día y el mes como podríamos hacer esa modificación regresemos al código por aquí se forma formatea días time parque bueno este es el como tal es lo que necesitamos formatear vayamos a la página de o directamente preguntemos la chat y pt en refrescamos esto y tengo esta expresión de moment jx que imprime una fecha y hora con este formato entonces desde aquí voy a copiar esta expresión la pego ahí ok a continuación y la cual genera un resultado como este entonces desde la vista desde aquí copiar este contenido lo pego aquí me gustaría que el formato se me gustaría que el valor de fecha y hora se muestre de la siguiente manera por ejemplo el 9 de agosto del 20 24 cayó el viernes viernes agosto 20 24 y a continuación la hora a continuación la hora en 15 51 08 así me gustaría que se diera el resultado sobre esa columna para que sea más legible ok 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 es así de sencillo 4D en minúscula 4M en mayúsculas el formato o sea reemplacemos esta parte de aquí ok faltó el año refrescamos esta vista ok ok seleccionamos la sede tan viernes hay una forma en que se puede traducir al español los resultados de formateo que genera moment.jx un commit que diga formato para la fecha formato para la fecha de entrada al parqueadero listo 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 vale vale entonces necesitamos el tema del costo vayamos al modelo relacional aquí necesitamos hacer lo siguiente necesitamos identificar el tipo de vehículo porque con el tipo de vehículo puedo establecer la tarifa para ese parqueo para ese parqueo entonces si el vehículo nosotros ingresamos un vehículo que no estaba almacenado en la base de datos al momento del almacenamiento de de especificar la placa como no existe como no existe como tal el el vehículo partimos del hecho de que esa placa no existe en el sistema lo que haremos básicamente sería a ver preguntar por preguntar por 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 qué por por ese tipo de vehículo le mostramos un modal que imprima los tipos de vehículo que serían estas opciones siempre va a estar obligado a escribir ese valor a digitar no escribir sino a seleccionar de una lista perfecto entonces escribamos aquí en el código en el código perdí de vista el editor acá un modal que nos permita mostrar una lista yo creo que podemos adaptar este modal como tal pegamos aquí este modal selección tipo vehículo así se va a llamar aquí también hacemos la sustitución vale ok este no se lanza en pantalla completa este es más pequeñito es más pequeño y aquí colocamos como título tipo de vehículo este es el botón de cerrar y aquí vendría esto es un campo este es el botón botón buscar placa no nada de esto lo necesitamos esto lo podemos eliminar ok ok listo entonces aquí sería de cambiamos esto por un select a ver tipo vehículo cerremos el select ok ok eh listo este modal modal para para bueno por ahora le dejaré estos valores modal para seleccionar el tipo de vehículo ok vale eh ese modal va a aparecer en el momento en el momento en el momento en que se busca el vehículo cuando no exista cuando no exista a ver ehm esto lo podemos colapsar por un momento esto también esto también esto también y esto también ehm tan 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 buscar buscar entonces cuando el vehículo es el de buscar oculta ehm a ver a ver botón botón este es buscar cuando se presiona el botón de buscar este botón está aquí en el modal de ingreso de vehículo en ese modal que se lanza en pantalla completa vale se busca el vehículo por la placa ok ehm quiero imprimir quiero imprimir ehm vaya quiero imprimir el contenido de respawn punto console.log listo ehm nos dirigimos a la vista refrescamos esto seleccionar sede le damos ingresar vehículo o cualquier placa digamos xyz buscar hay un error aquí ehm hay un error a ver que está imprimiendo como mensaje no muestra nada más en la terminal control j hay un error en la línea 1520 buscar vehículo ok es porque el vehículo no existe cuando le di clic aquí en buscar qué problema entonces es si el vehículo no existe si es no entonces ehm bueno esto puede ser 200 failures y esto es cuando todo esté bien indiquemos acá se retorna un mensaje al momento a ver queda mejor así verifica que el vehículo exista ok entonces en el código en el código aquí por aquí por aquí si el status es failure si es ehm vamos a solicitar el primero mostramos un mensaje un mensaje que diga el vehículo no encontrado o mejor dicho queda mejor de esta manera no existe un vehículo con la placa indicada y ese sería el mensaje que se muestra aquí y después mostramos el modal para seleccionar un tipo de vehículo ok muestra mensaje cuando no existe el vehículo con la placa dada perfecto entonces podemos dejar hasta ahí y continuar en el siguiente vídeo